Vamos de una, eh Vamos de una, bro Arriba, 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 con traje de rato ¿Tío, tío, 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 sí? ¿Tío mío? Sí, pero vienen para acá, eh Muy tocados los dos, eh Muy tocados los dos, pucheamos, pucheamos, hay que subir Hay que subir ya porque se van a esconder en base Están aquí, eh Muerto, uno, muerto, uno Ah, me ha tumbado, me ha tumbado Me podéis levantar, eh Tú se has levantado apuntando, ¿no, berro? Te lo levanto, te lo levanto yo Puedes apuntar y disparar, eh, a la vez Cuidado que tenéis un compuesto por detrás, Andy Cuidado que hay un tío con compuesto Sube, ven, berro, berro, ven, sube Corre Andy, sube Cuidado, cuidado, por detrás Por detrás, eh, cuidado Un tío con semi Voy por él, eh Hay un tío encima nuestro, chavales Cuidado que va a lutar el tío que me ha matado Voy a por este, eh Yo voy a por este, vosotros seguís subiendo Vale, vale Creo que ha bajado, eh Creo que ha ido por ciento Muerto el tonto este, eh Está en el rancho, lo veo el tío que lo ha luteado Vale Vamos a ponernos cada uno en un lado del rancho Escondido en unos arbustos Otro tío aquí, tengo otro tío aquí, eh ¿Dónde? Voy Reventadísimo Llegamos ya Muerto también Eh, estoy viendo otro tío aquí Otro, otro Tengo uno aquí Ayuda, muerto Muerto también Muerto también, muerto también La había dado, la había dado un mal Otro tío muerto Sí Veo un trajaral sin lutear Voy para arriba otra vez, eh, chavales Madre mía, qué deleteadas En la casa que estoy hay un tío, eh No paran de comer poronga Poronga de la buena ¿Eso qué es? Verga Eso, valiente verga Siempre Me valieron verga, básicamente Dale, mi niño El Que mendejo de puta, tío. Pon un ascensor, por favor. Por favor, que alguien meta en el juego los ascensores del Minecraft, tío. Dios mío. Vamos a dejar el anterior servidor, ¿vale? Nos hemos salido de allí porque no hay nadie. Vamos a empezar de cero en un servidor nuevo con muchísima gente. ¿Qué dice el berrú? Ya estoy por aquí, mi niño. Yo ahora voy a pillar algún barril por ahí y a reciclar. Hostia, me acabo de encontrar una Pipe Shorgoon, bro. ¿Has mirado si tienes recetas tú aquí? No tengo absolutamente nada. Nice, yo tampoco, seguro. No he mirado, pero vamos. No, confío cero en mí. A ver. Venga, como me tira lanza en la rata, ¿eh? Al puto suelo, tontito. ¿Qué estás tratando de hacer, hombre? ¿Por qué estás tratando de me matar? Que te calle, que te calle. ¿Qué? ¿Qué eres tonto? No hablo idiota, sorry. Hay un par de casitas aquí muy cerca, de la recicladora. Lleva una. Lo he tumbado. Uh, tengo arco para ti, ¿eh, berrú? Wow, buenísima. Voy. No sé, que te creías tú que no te iba a ver. Uy, grafadora. Vale, estoy en el lado post, ¿vale? Reciblando. Tengo grafadora y arco, ¿eh? Perfecto. ¿Te lleva una? ¿Te lleva una? Uf, le he dado a la piedra, tío. Qué putada. Le ibas a dar de lleno, ¿eh? Vale, me dispara a mí y le quito las balas, ¿eh? ¿Derecha? Asúmate, asúmate. ¿Se tira? ¿Se tira para la sal de este? ¿Lleva otra? Buenísima. Mucha. Buenísima, coño. A tu puta casa. Eh, dame la vallesta, pilla tú eso. Toma. Fucking go. Espera, que no te voy a tirar. Toma. Otro. ¡Esto, otro! Luteale. Buenísima. El tirón, chaval. Tenemos semi. La rata no me gana a mí nadie, chaval. ¿El tío seguro que ha ido en caballo? Sí, sí. 100%. Mira, ahí está, aquí. Aquí está, ¿eh? Ahí viene. ¿Dónde? Aquí. Mucha, lo he matado. Con SMG. Buenísima. La SMG se ha ido muy para adelante, ¿eh? Siempre se va un montón para adelante. A ver si la ves. La tengo, la tengo. Toma. Perfecto. Piela. Osmejé. Toma. Toma. Tengo muchas cosas. Eh, salgo desde casa. A ver si puedo ir, bro. Yo estoy en casa ya, ¿eh? No me lo creo, bro. Qué falso es esto, bro. ¿Qué ha visto? Estoy agachado. Y el papo justo va a mejorar la pared que estoy. No me lo puedo creer, bro. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Si hubieras llegado con una escopeta, lo matabas. No me lo puedo creer. Está a gusto, está a gusto. Es que tenía al chaco ahí fuera. No me lo puedo creer, tío. Bueno, he llegado a casa con todo el loot. Ya tenemos para hacer el warbench, ¿eh? Lo voy a hacer ya. Perfecto. Seguro ya. Te he dejado en la investigación para hacer balas azules. Para investigarlo del Tiri. Vale. Toma, Virru. Recicla eso y eso, si quieres. Tío. Ese sí lleva cosas, ¿eh? A ese le puede disparar. Equipao, equipao. Lleva revo, ¿eh? Cuidado. En ese audio, la Virru. Joder, he tirado el móvil, bro. Muerto, muerto. ¿Voló? Vaya hostia, le he pegado el móvil, tú. Que lo he mandado para Pekín. Del flick que he pegado. ¿Sí o qué? Lo diré. Eh, viene uno con arco, Virru. ¿Lo ves? Sí, sí lo he visto. Dos, 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 son dos. Sí, son dos, son dos. Bro, tío, es que me cago en la hostia, ¿eh? Al lado de la casa. Me han tumbado. Qué falso, tío. Y a mí también, ¡tadde, una! Hola, hostia, qué mala suerte, tío. Son dos detrás de la casa, Rico. ¿Bueno? Muerto los dos. Buenísimo. Venga, estoy en tini. Venga, a estudiar. A estudiar. Un poquito. Vale, Andy, tienes que subirte ya y arrancarlo y salir para arriba. Da igual donde vayas y donde te estrelles. Tú solo tienes que salir. Vale, Andy, escúchame. Para la dirección es el ratón y WS es para subir y bajar. Es que estás muy lejos, ¿no? Porque si llegas... Yo voy para allá ahora en cuanto pueda. Vale. Dale caña, Andy. Sigue, sigue, cabrón. ¡Súbete! 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 Muerto. Todos muertos, bro. ¡Lola, po! ¡Pues vete en el heli! ¿Puedes venir para acá, eh, berro? Sí, te estoy viniendo. No hay balas de escopeta ni nada. Pero está en mi cuerpo, está en mi cuerpo. No, pero sí le he dado, bro. ¿Qué dices? Qué falso. Qué falso, bro. Pero sí le he dado. Ha salido el tono, te saco la rata. ¿El heli ha gusteado o no? No, no. No me ha dado tiempo a resubirlo. A ver. Hay que caer... Hostia, han quitado los hornos. ¿O están en funcionamiento? No sé, pero yo voy para allá igualmente. Me da pela. ¡Let's go! Está en funcionamiento, está en funcionamiento. Es que, bro, o sea... Hermano, ¿qué fuman? No decante a tu mentalidad de delincuente. Te cueles con lo que tengas en tu alrededor. Vale, le pillo los hornos, ¿eh? ¿Dónde está la puerta? Eh, aquí. Justo aquí. Tienes que tener cuidado porque tiene una escopeta trampa, pero está súper mal colocada, ¿vale? Vale, boosteame para salir. ¿Tú no tienes esta salida? Sí, solo esa. Ponte aquí. Y están fuera ellos, ¿eh? Ay, me cago en la puta. Me caí otra vez, bro. Bueno, hay uno dentro, ¿eh? ¿Tenía mucho o qué? Eh, sí, bastante, la verdad. ¿Va a ser gratis? No, obviamente. Ay, sale el perfecto. No me lo puedo creer. ¡Nos fuimos! Pero es que como no se dan cuenta que tienen eso... Que tienen una tirolina encima, loco. O sea, no lo entiendo. ¿Qué tipo de droga y sustancia fuman? Bueno, está mal, ¿eh? 2.000, 3.000... 3.500 de... De metal. Un poquito de... Fue... Está bien. ¿Qué pasa, hombre? What's happened, you fucking camper? Fucking loser. Fucking bitch. El tontito. Me quería hacer lío a mí, ¿sabes? A mí. Ricoey, estoy preparado. Vamos ya, vamos ya, vamos ya. Corre, ¿eh? Vale, caña. Let's go. Nos la jugamos, ¿eh? Dale, calor, va. ¡Va! Ahí va. No me mire, por favor, no me mire. ¡Ah, no ha visto! He muerto. Yo también. Nos ha visto, nos ha visto. Pero, ¿se escucha tanta la tirolina? Hostia, pensaba que no se escuchaba tanto. No creo que se escuche mucho, pero es que se ve. No lo veo, ¿eh? Está construyendo. ¿Nos la jugamos? Venga. Venga, dale. Vamos. Vamos. Es como me gusta lo que me gusta. ¡Ay, que no vamos a ver! ¡No, no, no, no! ¡No se han tirado, no se han tirado, no se han tirado! Corre, corre, corre. Saca la escopeta del tiro, ¿no? ¡El diablo tiró! ¡No me ha dado tiempo a disparar! ¡Ha tardado un montón la de B! ¡Solo me pude la luna, bro! ¡Ha tardado un montón la de B en disparar! ¡No se han coscado de nada, bro! ¡No me lo creo! ¡Qué pena! ¡Qué puta mala suerte! ¡Media hora la de B pasó! ¡No disparaba la de B, tío! ¡Yo dándole al gatillo así a disparar y no disparaba, tío! ¡Solo he disparado una, bro! ¡Solo una! ¡Qué pena, tío! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Le he dejado a 7 de vida, eh! ¡El del lobo a 7! ¿A qué son de metal, tío? ¡Quiero azufre! ¡Solo quiero azufre! ¡Eh! ¡Me han reventado, eh! ¡Desde arriba, vale, verde! ¡Wow, ven, ven! ¡Estoy... wow! ¡Qué deleteado! ¡Ahora sí pido el caballo rápido! ¡Son dos, tío! Voy el caballo ¿Qué dices, bro? Pero como no ha entrado mucha esa Muerto el del semi Estoy llegando a un caballo rápido Pues ya puedes correr Uy, va Pro, vente ya Van de faldear hasta arriba, bro Llévate el caballo si quieres Ya pa' casa, tú Tú vente pa' acá, rápido Vale Le luteo lo que puedo Vale, lutea tú Rápido, ¿eh? Porque van a venir Y he matado a otro arriba, tío ¿Lo han disparado, eh? Sí, desde la torre Hay otro aquí muerto Es que... Soy yo, soy yo, ese soy yo No, bueno Yo digo otro aquí Supongo que lo he matado, tío Porque le he dado bastante Y no me ha puseado Es que tiene que estar muerto Mira, está aquí Está aquí Está aquí súper cagado, ¿eh? Te vuelo la cabeza Muerto También full cargado, bro ¿Cómo hacemos esto, hermano? Hay que darse prisa, berro Pilla todo lo que puedas, hermano Y vámonos Vámonos Espera, mi cuerpo yo he muerto aquí Pídate el caballo tuyo, bro Llévate el caballo Que está ahí en el muro Pero, ¿qué tenía tu cuerpo? ¿Tenía cosas? Bro, vete arriba No lo veo Cuidado, eh Cúbrete un poquito Te pego Muerto, mocha Bueno Hay que largarse ya, berro Eh, lo escucho comer, lo escucho comer, eh Bro, vámonos, vámonos Mocha, doble mocha No se había muerto con la mocha Pensaba que sí Le den por culo al cuerpo, hermano Tenemos mucho más que perder ¿Cómo se ponen a pelearse con nosotros Con el inventario que llevaban, chaval? Yo te lo juro que a veces no entiendo a la gente O sea, si no le cabe nada Si por mucho que nos mataran No se iban a llevar una mierda Caballo Yo prefiero ir al lado de berro Y que lleguemos los dos vivos, gente Antes de que llegue uno Y el otro se quede tirado ¡Uh! Oh my god, tío Es que Te ponen un detenso Saber que te están mirando, bro Que te están Mirando el puto streaming, loco Ahí, lo veo al pavo Te disparan ¿Llegando? No sé si lo matan, eh O qué malos son, tío No lo matan Tío, hay que conseguir subirles al tejado, bro Voy a ir full abierto a la derecha, ¿vale? Hay uno detrás de la... Ahí está, perfecto Creo que el de arriba lo han matado, eh Si no, no va muy tocado Tonto, como me vuelvas a disparar, hermano Me cago en todo tu puta madre Eh, ¿no hay escaleras de mano en casa, hermano? Sí, sí, hay escaleras Corre, corre Están puestas, están puestas Vente pa' acá, corre Tienes un tío detrás tuya, eh Lo te voy a matar yo Tengo Thompson, eh Perfecto Tengo mazo de mierda, eh ¿Te has matado? ¿Te he muerto aquí? Ah, una abajo, una abajo muerto Vale, me tiro, eh Vale, dale, dale Si quieres, sube y lutea A ver si hay algo, eh Que yo llevo todo lo gordo Llevo mazo de semis y de armas Vale, voy pa' allá Por tonto, tío Por dispararme desde el puto tejado Pesadilla Tonto, que puta madre Tonto, que puta madre Tonto, que puta madre Tonto, que puta madre